Mientras las muchachas machacan el mijo, la madre saca cuerdas de los cueros utilizando incluso los dedos de los pies. El mijo no solo se muele para cocinarlo. El cereal es la base de la cerveza artesanal que se produce a lo largo y ancho de todo el país, el dolo. El proceso de elaboración comienza lavando y dejando secar el mijo para que fermente y germine. Tras otro lavado y secado, se muele, se añade agua y se deja reposar. Tras esto se hierve y se deja de nuevo en reposo para que vaya quedando un residuo. Se añade más agua, se cuela y se vuelve a hervir. Por último, se añade levadura y se deja fermentar un día entero. La elaboración del dolo es algo que realizan básicamente las mujeres, en este caso, una familia de etnia dagará. La principal competencia al dolo es la cerveza de tipo occidental, no solo por el tema económico, sino por la pérdida de un cierto poder, ya que antes eran las mujeres las que controlaban la embriaguez de los hombres. Hace 15 años, tras una sequía en la que los hombres se quedaron sin trabajo, las mujeres Pell decidieron recuperar el trabajo del curtido del cuero, una actividad tradicionalmente tabú para ellas. Desde entonces, 22 mujeres, todas casadas con agricultores, trabajan juntas en la cooperativa de artesanado femenino. Son de distintas etnias, aunque la mayoría sigue siendo Pell. ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos pilos las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a elogiar tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees mi lista, no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!